¿Cómo están? Buenas noches. Otra vez una transmisión más aquí en vivo, otra vez contigo en este hashtag Kikaz2018, el movimiento incómodo para patearte el trasero. Gracias por sus comentarios. El día de ayer, una sesión muy interesante. El día de ayer estábamos hablando de quiénes son sacredores, ¿ok? ¿A quiénes debes? ¿A quiénes debes en diferentes áreas? Gracias a todos por sus comentarios. Ayer aquí teníamos Luis, Alfredo, a huevo a Alfredo, los días, los digo yo. Luis, Javier, gracias. Llamé. Yo aún me quedo de ver a mí mismo más en la espiritualidad. Metas por cumplir tiempo y compartir con los amigos. Gracias. Martín, Francisco, gracias por estar aquí. Laura, Erika, gracias por compartir tus sentimientos. Gracias. Angie, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Charly. Gracias, Yamey. Muchísimas gracias. Aquí seguimos transmitiendo. Gracias, gracias. También tenemos a Laura, Erika. Un gusto saludarte. Gracias. Hugo Méndez, también saludos ayer. Anabel, saludos. Araceli, un abrazo fuerte. Mercedes, un abrazo. Soy, buenas noches desde Guadalajara. Gabi Opsalón, es difícil conocer los errores. Así es, es difícil. Gracias. Ixel, saludos desde León, Guanajuato. A Ixel. Sí, así es, Ixel. Anabel, muchísimas gracias. Desde Jalisco. Giancarlo Ponce, siempre se necesita que alguien te patee trasero, pero cada patada en el trasero es también un empujón hacia adelante. Eso me gustó mucho. Gracias, Carlos. Alexis, saludos de Comunfort, Guanajuato. Rubén, saludos. Primero, aprendiendo de ti. Gracias, David Garnica, presente desde Querétaro. Buen amigo, Abraham Hurtado. Gracias, Fabrancito, por estar aquí. Gracias. Este año no fue lo mejor. Para mí, en lo personal, dice Laura, me superé a mí misma, a mis propias expectativas, superé metas, aprendí a crecer, a pensar en grande, apliqué generosidad de gratitud positiva. Realmente pienso que no me queda de ver nada. Gracias, Hernández Trinity. Muchísimas gracias también. ¿Quiénes son tus acreedores? Pues me debo mucho. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. Estas transmisiones de todos los días en donde estamos aprendiendo este hashtag Kikas 2018, el movimiento incómodo para patearte el trasero. La verdad, muchísimas gracias. Más y más y más comentarios. Fregón, que pueda realmente reconocerte tal como eres, dice Martín. Gracias, Alfredo, por compartir todo cuanto eres. Mucho tiempo solo. Me lamié las seguidas. Ahora aprendo y sigo. Eso es muy bueno. Gracias, Juliana. A mí mismo me quedo a deber algunas metas que no he cumplido. Con mi pareja también le queda a deber tiempo más de educación y más entrega en mis proyectos, Maribel. Hola, Alfredo. Somos seres humanos y tenemos altas y bajas. También podemos caer, llorar, sufrir, sentir la soledad, pero la vida sigue su curso. Un abrazo sorriente. Gracias, gracias. Gracias a todos. De verdad, el día de ayer una transmisión muy buena. Muchísimos comentarios. Edson, abrazos. Trinity, abrazos. De verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo enfrentar los retos de mi negocio sin afectar mi paz mental. Creo que es uno de los temas de este 2018. O sea, yo creo que los retos de un negocio siempre son como una montaña rusa. Un negocio es una montaña rusa. Subes, bajas, subes, bajas. Tienes muchas emociones. De repente, tienes unos buenos momentos. Otros, no tanto. De repente, las ventas están arriba. De repente, los costos se hacen más grandes, más chicos. Parece que tienes una empresa estable. Y de repente, alguien te falla, ¿no? Nosotros somos empresarios y sabemos que eso pasa cada rato. Quieres contar un poco el ambiente. Después dices, ¿por qué no piensan como yo? Y todos estos problemas perturban tu paz mental. Entonces, de verdad, te sacan. Ya habíamos hablado en unos programas anteriores que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y esto, pues, hace mucho ruido. Déjame ver. Ahí está, ya. Perdón, para que se oiga mejor es que tengo un protector en mi iPad que después no deja que se escuche bien la transmisión. Disculpen ustedes. Entonces, la verdad es que te vas dando cuenta que esos dos problemas del día a día lo que hacen es que te sacan de tu paz mental. Entonces, te puedes levantar muy bien en la mañana. Haces tu proceso. Meditas. Lees. Estudias. Haces tu proceso de gratitud. Haces un poco de ejercicio. Y, de repente, los vaivenes de la vida lo que hacen es que te empiezan a golpear en tu cabeza. Golpear, a golpear, a golpear, a golpear. Y eso, ¿qué pasa? Pues, te pone inquieto. Es la verdad. Te pone inquieto y no deja que esa paz que traías en el día, los problemas cotidianos, te los empieces a volver a poner enfrente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero, creo que el negocio es el negocio. Y entonces, los altibajos del negocio necesitan quedarse ahí. O sea, necesitas darte. Es difícil lo que voy a decir, pero para mí este 2018, y aparte de eso se trata este programa, es analizar cómo pude mantener la paz o no la paz mental después de tener una diferencia en mi negocio o en mi trabajo o con mi familia. Porque te llevas las cosas. Somos seres humanos y te vas llevando las cosas. El día lo empiezas con una backpack vacía y vas echándole cosas y problemas. Pero tú tienes la habilidad de voltear esa backpack, vaciarle, decir, ok, voy a avanzar, voy a hacer esto, voy a darme cuenta que sigue. Entonces, la verdad es que hay dos cosas que a mí me funcionan bien. En la noche, la verdad es que duermo, a pesar de cualquier problema que tenga, a pesar de las dificultades que cualquier empresario tenemos o cualquier persona tenemos en la vida, la verdad es que normalmente, híjole, yo creo que el 95% de las noches duermo muy bien. Y la razón es que cuando llego a acostarme, hago un compromiso conmigo de decir, a ver, ¿de qué estás agradecido el día de hoy? A ver, ¿qué tan bien hiciste hoy para alcanzar tu meta? Es la primera pregunta que me hago en la noche. La segunda pregunta es, ok, muy bien, ¿qué hiciste que agregó valor a tu día? Y miren, muchas veces, de verdad, lo que hice fue no estrangular a un güey que tienes como proveedor o estrangular a esa persona que este es tu socio o tu socia o tu pareja o tus hijos. Y eso es algo bueno, ok. Tuviste la capacidad de no estrangularlos. Entonces, necesitas reconocer eso y después me duermo pensando, ¿qué hice? Regocijarme de algo que haya hecho en mi vida. Tal vez no fue este día, tal vez el día fue muy complicado, pero trato de regresar otra vez a decir, a ver, ¿qué hiciste? A ver, ¿cómo lo hiciste? A ver, otra vez repasa, repasa, date cuenta, ¿dónde te moviste? ¿Cómo te moviste? ¿A dónde alcanzaste a llegar? ¿Cómo llegaste? Etcétera, 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 etcétera. ¿Y eso qué pasa? Eso me ha ayudado mucho. Me ayuda porque duermo como bebé y recupero esa paz mental. Al otro día me levanto temprano y vuelvo a hacer mi rutina. Vuelvo a meditar, vuelvo a leer algo de valor, puede ser algún libro espiritual, no algo del trabajo, sino algo que tenga hacia el otro lado. Para mí es una ventaja porque el desarrollo personal me encanta. Entonces, lo puedo leer, libros como El Poder de la Hora, libros, hay miles de libros que puedes leer. Y entonces, recuperar esta paz mental en la mañana y volver a empezar. La vida es así, o sea, tu corazón, tu corazón todo el día está pum, pum, pum. Y a veces más rápido y a veces más lento y a veces, o sea, es parte de tu vida, es un beat, es un beat. Entonces, el día que quieras estar completamente, completamente en línea y no hacer nada es porque ya no tienes nada que hacer. O sea, vivimos en un constante caos, en una constante crisis, ¿ok? Una crisis emocional constante, una crisis de tu cuerpo, tu piel se reemplaza cada seis, siete semanas, me parece, todos tus órganos cada seis meses. O sea, estamos en un caos completo, pero necesitamos aprender a recuperarlo. Entonces, la parte interesante el día de hoy, la parte interesante del día de hoy es realmente, ¿qué fue lo que te gustó de mantener tu paz mental este año en ciertas circunstancias? ¿Ok? O tal vez que no te gustó de no mantenerlo. Tal vez hubo algo que dijo, estás fuera de contexto, no puedes hacerlo, estás pelas. Esto está perfecto. ¿De qué te sientes pleno y orgulloso? ¿De qué? ¿Cuál es esa parte? Dices, oye, me siento pleno. Yo voy a decir, me siento pleno de que puedo dormir, gracias a Dios, todos los días como angelito. O sea, a pesar de que tengo problemas en la empresa como todos, a pesar de que tengo problemas personales, a pesar de que no estoy como muy claro, de repente, como que pum, explota, sale, me contengo y otra vez, ¿no? El día de ayer estaba así, me contuve, pum, rico, sabroso, te reconoces como eres y vuelves a tener esta paz mental. La paz mental yo la tengo cuando puedo meditar, cuando puedo estar dando un agradecimiento real a los demás. Cuando me volteo y de repente escribo en el WhatsApp, gracias a tal, gracias a tal, gracias, 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 gracias. De verdad, para mí es una fórmula que ha funcionado bien. Entonces, en este 2018 me siento pleno y orgulloso de que he podido dormir bien. A pesar de las circunstancias y a pesar de lo que estás pasando, duermo bien. ¿Ok? Entonces, a ver, esta paz mental, tal vez para algunos de ustedes sea, no, yo no duermo bien. Está bien. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? ¿Qué quiero que no se repita en este 2019? Estamos por terminar este 2018 y necesitamos entender qué es lo que queremos hacer. ¿Ok? Vale la pena, pon aquí en tus reflexiones hashtag Kikas 2018 y a ver, ¿cuál fue el momento real? ¿Cuál fue el momento en el que perdiste la paz mental? Todos estamos aquí, hemos pedido la paz mental en un momento. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuándo perdiste tu paz mental? ¿Cuándo perdiste todo esto que te hace estar como más o menos en un centro? No puedes estar en un centro constante porque pues tu vida, tu vida se está moviendo y al estarse moviendo tu vida, pues vas y vienes, vas y vienes, es parte. Cuando hablamos de algo estable, no quiere decir que sea algo así. Hablamos de algo estable porque se mueven en algunos parámetros. Si has ido alguna vez sacarte algún estudio para tu sangre, por ejemplo, te dicen que estás sano si estás en los parámetros tal vez entre 5 y 9 o entre 20 y 35 porque eso es estar estable. O sea, estable no es estar en una línea. Estar estable es estar en un lugar en el que tienes un contexto, unos límites y te mueves en estos de manera adecuada. O sea, tus límites de azúcar están a veces en un lugar o a veces en otro dependiendo de qué es lo que estés comiendo y cómo lo estés comiendo. Entonces, ¿cómo mantener esta paz mental? ¿Cómo darte cuenta de que a pesar del caos puedes llegar y tomar otra vez orden y centro? Porque no vas a cambiar nada si pierdes tu paz mental lo único que vas a hacer es no hacer nada y eso es más peligroso, no hacer nada. O estar angustiado y angustiado. Una vez, una vez leí algo que me llamó mucho la atención, me llamó la atención en el que estaba un señor muy, 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 muy preocupado y no podía dormir porque le debía a una persona, le debía dinero a una persona. Entonces, llegó la mujer y dice, ¿qué tienes? Estoy muy preocupado porque no le voy a pagar, no tengo para pagar. Le dice, pero pues, ¿por qué te preocupas tú? Deja que se preocupe él porque ahora no tiene quien le pague. Entonces, así con, wow, de eso no quiere decir que seas un irresponsable, pero, pero es real, o sea, estando más preocupado estás más en caos y estás más en caos estás menos claro, estás menos claro, menos lo puedes resolver. Entonces, muchas veces, muchas veces pasa eso y las empresas a veces van bajando, van bajando, tocan fondo, es parte de un ciclo, yo lo he estudiado, lo conozco, los Rich Dad Advisors, ¿no? Todos los asesores de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, que estamos ahí, lo hemos visto una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y entonces hemos estado dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y cuando analizas que la historia es así, eres consciente de decir, ok, es un momento difícil, necesitas paz mental, necesitas recuperarlo, cuando pierdes a alguien, cuando pierdes a alguien el mundo se te mueve y entonces necesitas volver a recuperarlo, necesitas entender en qué área te estás equivocando, me estoy equivocando en esta área, me estoy equivocando en esta área, en dónde me tengo que mover mejor, hacia dónde tengo que moverme de una mejor manera, así es, es simple, es simple, así es que yo te invito a que analices este 2018, cuál es la lección, cuando perdiste tu paz mental en el negocio, cuál es la lección real, qué fue lo que afectó realmente tu vida y con eso puedes seguir avanzando y avanzando, creo que es parte fundamental, de hecho en el 7 Days hablamos de eso, por cierto, mañana después de la transmisión, 8 de la noche mañana vamos a hablar de por qué a pesar de que vendo bien, al final no tengo utilidades, ese es un tema fantástico, entonces mañana vamos a hablar a las 8 de la noche y después a las 8 y media vamos a hacer una videoconferencia con aquellas personas tan interesadas en el 7 Days en pareja, vamos a hacer una promoción especial para todos los que quieren estar y dicen yo quiero estar pero si estoy con mi pareja pues sería mucho mejor, sí, claro, si estás en pareja ya hicimos un programa Rosy y yo acerca de emprender en pareja y es muy efectivo, es muy efectivo, oye, si no puedes, bueno, también ahora tienes que ir jalando tú, pero cuando los dos están en la misma sintonía pues tienes dos motores jalando, ¿no? Es parte del mismo proceso, así es que mañana, mañana Culebro sin formato vamos a estar, vamos a estar transmitiendo otra vez por esta, por este, por este mismo medio y el movimiento el día de mañana vamos a hablar porque a pesar de que vendo bien al final no tengo utilidades, así que ya sabes, déjanos tus reflexiones, hoy estuvimos muy callados, normalmente están escribiendo mucho, hoy están calladones, tal vez están haciendo la reflexión fuerte, ¿ok? Estoy perdiendo mi propia paz mental, escríbenos tus reflexiones, ya sabes, con hashtag Kikas2018 en Facebook e Instagram, síguenos en YouTube para que puedas ver todos nuestros videos anteriores y si puedes, encantado de que bajes el app en A Culebro en iOS y Android y ya sabes, ya sabes, déjale hacerte, wey, ya me regañaron, entonces ya voy a decir, déjale hacerte, nos vemos mañana.